Mariano, se abre el telón, esta es una semana para que ustedes ejecuten y muestren sus talentos. Adelante. Para el signo de Tauro, bien, hay como un movimiento en el plano laboral, no teman, no pasa nada grave y en el corazón, muy bien. Para el signo de Géminis, les diría que traten aquellos geminianos que fuman, piensen en la salud, que es lo más importante para poder manejarnos en la vida. Para el signo de Cáncer, esta es una semana realmente para generar como una renovación en el plano de la pareja, en la familia. Para el signo de Leo, llamar, proponer, es diría el lema de esta semana. Para el signo de Virgo, habilidades, habilidades que se manifiestan a través de posibilidades que se le van a venir en el plano laboral, para algunos va a haber un cambio de trabajo. Para el signo de Libra, ojo con los celos librianos. Para el signo de Escorpio, es una semana como para realmente tomar decisiones en el plano laboral. Para el signo de Sagitario, es una semana para el corazón. Para el signo de Capricornio, ya viene viendo resultados. Pero en esta semana va a haber resultados muy esperados que tienen que ver con personas que ustedes quieren. Y para Acuario, a ver, Acuario tiene esta frase que los caracteriza que es yo sé, pero a veces sienten que no saben y aflojan y se caen como en signo de aire. Así que, a levantarse, no están equivocados, Acuarianos, sigan con los proyectos porque van a ver qué se les va a dar. Para el signo de Pisces, la tranquilidad vendría de la mano de un amigo que los va a ayudar a aquellos que todavía estén en veremos en el plano laboral. Buena semana para todos, aprovechar cada día, nos vemos en la próxima.